Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a analizar una batalla Vamos a checar una batalla que se llevó a cabo en Supremacía MC Entre Teorema y Zaina que fue una batalla polémica Estos dos ya tenían antecedentes en una batalla internacional también Donde ganó Zaina Y en esta ocasión están enfrentándose Recordemos que Teorema venía de ya una FMC Chile También viene de un bajón de nivel, siento yo Y pues se enfrenta a un Zaina que tampoco lo vi tan completo o tan fuerte como lo habíamos visto antes De hecho veía más fuerte al menor que ni siquiera llegó a octavos Pero bueno, aquí estamos reaccionando, más bien analizando Y pues vamos a ver porque hubo polémica en esta batalla Así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Si es que me dejan subirlo ¡Está bonita! ¡Valeo! ¡En 3, 2, 1! Si yo le cago 7, tengo la caja de Pandora Este no se mete, ahora lo desploma Le rompo lo quete, se lo rompo ahora El de Cañeta se va como Cañeta voladora Te salió mal, la pensaste y te acabaste de grabar No eres el mejor del mundo, eso me da igual Pues la pensaste 10 segundos y la cagaste igual La cagaste igual, pero él tiene una imprenta Por eso seguro que este no la renta Me salió mal dentro de esta imprenta De los errores aprende porque no te diste cuenta ¡No tienes talento! Oye niño, deja de gritar todo el tiempo Del error se aprende, del error aprendo Dijiste esa frase, tu padres son el mejor ejemplo ¡No! Porque este lo destruyo Si mi papá conmigo está lleno de orgullo Entonces no me metas con envidia Y no te enojes si no puedes decir lo mismo ¡Muy buena! Que mi familia se sobrepone La tengo aquí en mis corazones Cuando rapeo, sienten emociones Perdón por hacer que tu hijo te le sancione ¡Muy buena! Pero este ya se vete Ayudame Porque yo le clavo sientes Grita ruido Cuando este se vete ¡Muy bien! ¡Este en elujete! ¡Ja, ja, ja! En elujete Solo le faltó decir una rima de cañetes Pero así son mi oponente Si no pueden ganarme Me reciclan siempre Me reciclan siempre Si no va a arrimarte Te postulo bueno Estoy volando a Marte No me atañete Nadie me amarte Porque nombres a tu pueblo No van a ayudarte Silencio fracasado Te voy a enseñar Cómo se hace el niño mimado Dame ruido ¡RUIDO! Asultado El que me hizo la carrera Está degrinado ¡Ah! Pero andate de acá Porque es la medusa Si querés corriente Y se fusa Si no hinches me van La cosa no es confusa Vamos a batallar conos Yo no me metas excusa No es excusa Ni pongo clero Siempre que disparo Disparo primero Le dicen Que el apóstol de los rameros ¿Saben por qué? Porque es hijo de un misionero Pero este no va a amarlo Perdón Micio Tengo que arrimarlo Es que a mí yo no tengo que fraudarlo Perdóname Pero tengo que matarlo ¡Viva! Mejor cierra la voz Déjate arrimar así Niño idiota Él es misionero La batalla es loca No es testigo Llevo a un testigo De tu derrota ¡Tiempo! Vale Soy el padre de todos Veo picos altos Por parte de Teorema Y picos muy bajos También por parte de él Un poco más regular Saina Por así decirlo Creo que... La que se viene ¿Eh? Vale Podría ser un momento Para mí es una réplica O hacia Saina ¿Vale? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Soy el incubo Que está dentro de tu sueño Deja de ir más rápido Niño pequeño ¿Saben por qué? Soy el incubo Deja con él Porque yo me alimento Del alma de los menores Pero soy violento ¿Vamos de lo que digo? Un momento ¿Vamos? No me pasa ¿Vamos de ni siquiera pan Porque seguro Que tengo El talento Si gano o pierdo Yo me voy contento Esa es la diferencia Entre nuestros sentimientos ¿Entre nuestros sentimientos? De verdad Esa mierda Es tu concepto Ellos te gritan Porque eres pequeño Y la acepto ¿Desde cuánto? Que ser menor de edad Es un talento ¡No! Pero digo la verdad Porque en ti nada De eso Que culpa tengo Desde esta edad Y yo tengo la edad Eso todos saben Pero a los 15 años Yo ya derrumbé titanes Tú no derrumbas titanes Yo soy como Erem Arriba de la nave Yo soy un titán Como Crono Que lo sabe He venido al Olimpo A comerme las tristades Yo soy un titán Porque seguro Que lo ingoloro Rapa no me va a poder ni ganar Porque seguro Este es un bobo Este no es Zeus Este es el trono Porque llegó su hijo Para quitarlo del trono Para quitarme del trono Pero mira que a la gente Hace doble el tempo No es contundente Rima de a mi vida Este invento de oponente Tranquilo Con gacha Ya tenemos suficiente No es contundente Pero este yo lo exploto Porque es una rima Que es muy buena Para mi Que está muy ronto El chileno Se va con el culo Ronto Lo siento Pero hoy Sufrís otro terremoto Mira como el rimo El asesino Dictamino Mira como la costa La clavó Se va como Le enseño Destino Ser opino Recrimino Hoy yo soy Su asesino El galletino Le enseña Doble el tempo Un argentino Un argentino Pero si no me puede ganar Contra la rima Que siempre pega para mi Que no me va a ganar Porque seguro Que yo soy brujo El sin visto El veredicto brujo Porque contra el rito Un visto Un veredicto injusto Un veredicto injusto Tiene razón Un veredicto injusto En esa competición Usa rima Del terremoto Para salir campeón Llamen a su madre Para que le dé educación Si mi rima es el gusto Lo que va para mi Que no puede ganar El tonto Ya se derra Con la rima De él Yo puedo hacerle queda Lo siento Pero el galletino Es un raperos De mierda Terminó Con una rima Creo que siento Un punchline Bastante básico Pero durante este round Se mantuvo más Arriba Saina Que teorema Es difícil Porque ya venía De una De un declive En nivel teorema No lo hizo mal Pero no lo hizo Al nivel de teorema ¿Vale? Vale Dado este punto Estamos viendo Que dieron Las cuatro réplicas Y un Saina ¿Vale? Siento que Se la pudo haber llevado Sí directamente Saina Ya viéndola otra vez Detenidamente En el momento Sí pensé que era una réplica Pero ya Analizando bien La batalla Creo que sí Era para Saina Aún así Bueno La réplica Está bien No la voy a discutir Venimos No es justificación El teorema viene De la FMS Chile Un día anterior Donde se marcó Un batallón Con Kaiser Así que bueno Una réplica más Réplica Ok Puedo ser piedra Espero que te quede otra vez Para ver quién arranca Vení Saina Piedra Espero que te quede Para ver quién arranca Se me bajó la 20 segundos Es el fin de todo Te quiero todo Con todo el día 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 ¡Hey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Yo pa' ganar Soy el indicado Ahora no va a ser El mismo resultado Estás prendido Pero el niño mal acompañado Pero yo soy un bondero Y tú un incendio Bajo grave Ay, pero si este Ya desploma Si yo fuese un bombero Insanible Como los del Amazonas Y el resultado Justo a mí me parece Me recuerda tu carrera En la FMS ¡Eh! En la FMS Siempre habla De esas mismas Estupideces Y si tan bueno Eres que en la FMS Porque estás en el descenso Y en la liga No aparece Seguro que te es honrado Pero yo se lo digo Porque lo he enclamado En la FMS Él está clasificado Yo me estoy ganando El gusto Que a vos te regalaron El que a mí me regalaron De chico Que te dejo mejor el resultado A mí nada Me lo regalaron Rimaba mejor que el tuyo Con nadie me comparto No, no, no Siempre es un siope Que rima mejor que yo Dentro de las improvisaciones Admití que sos malo En las improvisaciones Y que el menor Te está pisando los talones A mí me pisan los talones Pero no el nivel Dentro de las competiciones Que me lo regalaron Eso me parece mal Dile quién te invitó A tu primera internacional Pero en la improvisación El que me invitó Fue ese el agradezco De corazón Sí En FMS Doy exhibiciones Tener razón Y en así Tengo más reproducciones Que vos Con la reproducción Que vos Con destreza Y el que te invitó Por naturaleza Tú eres una mochila Y le pesas O sea que tu carrera Termina en la tierra Donde empiezas Pero que vengas Junta con el alma Por allá está Y tengo alma Eres maripón Aunque su mente se abra Encontré tu hijo Y ya tragaté tus palabras Yo no soy un hipotec Y eso habla De su hipocresía Si yo fuera gay Mi padre me respetaría Que el tuyo no te respete Eso no es culpa mía ¡Uuuh! Una improvisación Si él me respeta Tiene corazón Porque vos te podes matar Si soy gay o heterosexual Mi viejo Me va a aceptar igual Te va a aceptar igual Con una competencia Eso es lo que habla La voz de la experiencia Siempre te acepta En la competencia Él salió del clube Y salió de la competencia En la improvisación Como yo Yo ya le tengo Porque tengo la razón La voz de la experiencia En la improvisación La voz de la experiencia La voz de la razón ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ruido! ¡Ruido! Muy bien Jurados Jurados ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! Vale Un teorema Bueno Ya ahí está Nada más para que vieran La Queríamos Quería que vieran Las votaciones Estamos viendo Dos Zaina No Tres Zaina Un teorema Y una réplica Creo que esta Si es más una réplica ¿Vale? Estuvieron más parejos En esta ocasión Bueno Entre la réplica Pero aún así Si se ve Se veía un poco mejor Zaina Aunque fue perdiendo Esa fuerza Que vi en las primeras En la batalla normal Por así decirlo Y pues nada Creo que se la lleva Bien Zaina Cuando yo la vi Por primera vez Creí que era para La réplica Y luego creí que era Para Torema Pero Ahora viéndola bien Y analizándola mejor Creo que si era para Bueno Era para Zaina Por poco en la réplica ¿Vale? Por poco en la réplica Creo que se la pude Haber llevado sin réplica Pero bueno En fin Si tú tienes otra opinión Por favor déjamela En la parte de los comentarios Si el video te gustó Dale like Y suscríbete Si no has suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video Y también sigue Mis redes sociales Que son Twitter E Instagram Para que Estés pendiente De mi ¿Vale? Si te interesa Así que Pues nada Yo te veo en el siguiente video Con más RAP